Señor Sánchez, no le voy a tolerar que diga que este grupo parlamentario se aprovecha del terrorismo. ¿Cómo tiene la indecencia de decirlo delante de Marimar Blanco? Es indecente ese comentario. Indecente. Este grupo parlamentario ha enterrado a casi 30 de los suyos. El suyo también. Por tanto, yo lo que le digo es que es intolerable que usted diga que el Partido Popular se aprovechó del terrorismo. Todo lo contrario, lo ha derrotado. Y lo ha derrotado con la ley de partidos, con la financiación internacional. Lo ha derrotado con el incumplimiento de todas las penas. Lo va a derrotar con la prisión permanente revisable que hemos aprobado en franca y orgullosa soledad. Nosotros no nos reunimos con Otegi, como el señor Zapatero. Y nosotros no venimos aquí a decir, como ha dicho Otegi de mí la semana pasada, que menos hablar de Cataluña y más poner el foco en Pablo Casado. Él ponía el foco sobre nuestros concejales y luego los mataban. Eso es lo que hemos sufrido en el grupo parlamentario popular.